Están con nosotros Sofía González Gil y Julia Dorpo. Señora, señores, fuerte aplauso para ellos. Actrices, directoras, artistas. En general, No sé quién sos, pero te sigo buscando. Es el subtítulo de Así es simple. Así es. La verdad que vienen a presentar. ¿Cómo es lo de No sé quién sos, pero te sigo buscando? Así es simple es un poco irónico, como que es bastante complicado en realidad. Y lo de No sé quién sos, pero te sigo buscando es una historia de pareja. Entonces hay un poco de no terminar nunca de conocer en profundidad, por más que estés mucho tiempo, al otro y que siempre siga siendo un otro y te sea ajeno. Así que un poco habla de eso, el título nomás. Está buenísimo y va sobre el mundo de la pareja en general. De las separaciones, es una separación. Una separación. Que no es por desamor. Habla un poco de esas parejas que se separan queriéndose mucho. Mirá. No es por desamor, sino por otro montón de cosas que rondan el vínculo, que hacen que no puedan estar juntos. ¿Sufre por amor la gente todavía? Sí. Sí, mucho. Sí, mucho. Para ver, sí. ¿Sí? ¿Están segurísimas? Segurísimas. Yo pregunto así de la curiosidad. ¿Sí? ¿No te pasa en tu entorno que todo el mundo tiene algún conflicto? Sí, pero sí. Me parece un sufrimiento distinto. Pero sí, sí, supongo que sí. Sería tremendo. Bueno, vos en tu rol de directora. Sí. Y Julia en su rol de actriz. Sí. Perfecto. ¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? Yo soy parte de Clara, digamos. Porque cada personaje, Clara y Joaquín, está contado por tres actores y yo sería la parte emocional de Clara. Está la parte de la razón y la parte social también. Yo sería la parte emocional. Está buenísimo. O sea, están divididas las partes de la persona y cada una interpretada por una... Son seis actores, solo dos personajes y es como si pudieras ver el cerebro abierto. ¿Y cómo nace esa ideita loca? ¿Cómo? ¿Cómo llega esa ideita loca? Viviéndolo en carne propia. ¿Qué pasa? Sí, como hablar un poco de la cantidad de voces internas que tiene uno y cuál elige que salga afuera. Entonces, hay mucha comedia, es una comedia, si bien habla de una separación, hay mucha comedia puesta en qué es lo que uno quiere decir pero lo que en verdad dice por cuestiones sociales y de no lastimar al otro y de quedar bien uno. Entonces, podés ver todo lo que está pensando pero lo que elige decir. Y lo que la otra está pensando de eso que dijo y lo que elige contestar. Ah, está buenísimo. Sí, está muy divertida. Interactúan esas voces también, se pelean. Claro. Totalmente. A veces sí, 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 sí. Es un ping-pong constante. Está muy bueno. Está buenísimo. Como en la vida misma, bueno, tenés toda una vida relacionada con Mar del Plata. Totalmente. Venís siempre de pequeña con tu viejo. Totalmente. Y relacionada al teatro, ¿cómo es volver? Me encanta, siempre me encanta volver a Mar del Plata. Desde muy chica, de verdad, que vengo desde los tres años que creo que todos los veranos pise Mar del Plata. Creo que no hubo uno. ¿Con qué obra de tu viejo fue la primera vez? Uy, creo que Los Mosqueteros. Los Mosqueteros. Me parece, pero no estoy muy segura. Sí. Y así de venir todos los veranos y ver sus puestas de luces, sus pruebas de vestuario, sus estrenos. El papá de Manuel González Gil, vamos a decirlo. Sí. Y ahora estar haciendo lo propio tiene mucho valor. Para mí. Está buenísimo. Muy relacionado con la ciudad. ¿Y con Julia? ¿Cómo es la relación? Y con Julia yo estudié teatro con su mamá. Ajá. Y cuando empecé a hacer así de simple, estaba buscando actrices. Y me gusta eso de elegir actores que fui a ver a algún lado y me gustó mucho. Después me pueden decir que sí o que no es la primera vez que dirijo, así que no tengo muchas experiencias. Y la fui a ver a Julia una obra que estaba haciendo y me encantó el laburo. Y me parecía que tenía mucho que ver con lo que yo estaba buscando, que es la parte esta emocional de Clara, que va a los extremos, que de golpe está sufriendo. No es una persona completa, es la parte de una persona. Es feo la gente así. Ella lo hace muy espectacular. Así que sí. Mirá. Bueno, está buenísimo. ¿Y qué onda en tu rol de directora? En ese... Lo disfruté muchísimo más de lo que esperaba. Me daba mucho miedo esto de no... Soy muy como que primero prefiero estudiar antes de mandarme a hacer las cosas. Y fue una vez que dije, bueno, me parece que también se aprende haciendo, como saber que me voy a equivocar. Eso también tiene que ver con las voces internas. Viste que en un momento tenés que dejar la autocensura porque si no arrancás nunca. Hay una que dice, no lo hagas, vas a robarle a la gente. Claro, sí, sí. Y la tradición, bueno, mandate, no pasa nada. Hay tanto choreando, ¿no? Bueno, también. Así que me mandé y lo disfruté mucho y aprendí muchísimo y tengo muchas ganas de seguir dirigiendo, la verdad. Bueno, seis actores, cada uno con su voz, cada uno con... Con su personaje, hombre, mujer, son Clara y... Y Joaquín. Y Joaquín. Perfecto, está buenísimo. Es muy loco, es a la gorra. Es a la gorra, sí. Sí, eso está bueno porque da la posibilidad para que pueda ir cual... Nada, quien quiera, o sea, no... Bueno, ¿cómo resulta el sistema? El otro día estábamos preguntando, cada vez más difundido, cada vez más artistas lo hacen. Sí, nosotros... Y muchas veces es sorprendente el resultado. Sí, allá no la decimos a la gorra, nosotros en Buenos Aires es la tercera, hicimos tres temporadas, esta fue la última, nos fue muy bien, vinimos acá a hacer como el broche de esa temporada que estuvo buenísima, y la propuesta del teatro de la Sala Melanie, que es a la gorra, y todos los días de lunes a lunes creo una obra a la gorra, me parece que está buenísimo, así que formar parte de ese formato y que la puedan ir a ver el que quiera, y aparte es una obra de mucho repetidor, la gente vuelve. Sí, le gusta. Entonces está bueno que ya pagaste una vez y podés volver a regresar a la gorra, no pasa nada. Bueno, y notan la identificación de la gente con lo que se dice, sí, se ve eso. Ha pasado también que la gente salga llorando, que se acaba de separar y se ve muy identificada. Hay en la misma fila alguien muerto de risa y alguien llorando en el mismo momento hasta el cual, cada uno se pega el viaje. Bueno, pero está bueno lograr eso, digamos. Sí, totalmente. Con un poco de comedia y con el dramatismo que tiene todo. Se dijo en el otro lado de la cama, además, en Buenos Aires. Sigo, sí, de jueves a domingo. Así que es intenso. ¿Y acá van a estar todas las semanas? Todos los miércoles. Todos los miércoles. Perfecto. ¿Comenzando hoy a qué hora? 20 horas. Ok, así de simple. Ahí estamos viendo algo, mirá. Ahí, de la cama. El otro lado de la cama. Y personas que preferían. Que ya tiene, ¿cuántas funciones? Un montón, ¿eh? Uy, como más de 400 y algo más, sí. Qué éxito. Qué éxito, sí. La verdad que encima está el reestreno en Buenos Aires que, viste, que uno dice, no hay nadie en Buenos Aires en enero. Nosotros felices con la cantidad de gente que viene. Siempre hay gente en Buenos Aires. Sí, siempre hay gente en Buenos Aires. Es enorme. Imposible vaciarla. Realmente. Y está buenísimo que pase. ¿Y con Fran cómo va? ¿Y con Fran Ruiz Barlet? Hace la música así de simple, Fran Ruiz Barlet. Perfecto. Y está en Madrid ahí presentando su disco. Qué groso. Tocando canciones, sí. Qué groso. Ha apostado a su carrera de músico. Y le está yendo muy bien por eso. Que también ha traído aquí otro tipo encantador. Así que la fuerza familiar va con todo. Va con todo. No para. Sí. De hecho, en el elenco está mi hermano también. Sí. Francisco Sergí. Está Jorge C.L.M., Ignacio Breso, que es el que la escribió conmigo. Imposible dedicarse a otra cosa ahí, ¿no? No, imposible. Lala Rosa y Magdalena Pardo. Perdón, te las he terminado de... Sí. Y mi hermana hace la asistencia de dirección. Es como muy familiar. Mi papá me ayudó por las luces. Está muy bien. Está muy bien. Va quedando la guita en casa, aparte que es importante. Importante, sí. Es importante. Y sean generosos cuando van a ver espectáculos a la gorra. Por supuesto. Tengan en cuenta cuando van a una entrada, más o menos. Hagan un promedio. Y sean generosos porque, por supuesto, la hora está buenísima. Además, así de simple. No sé quién sos, pero te sigo buscando. Hoy el primero de todos los miércoles, ¿no? No, el miércoles pasado estrenamos. Ya estuvieron. ¿Y cómo fue? Muy bien. Muy, muy linda respuesta de la gente. Bueno, excelente. Ahí se van a sentir identificados, por supuesto, con las voces internas de cada uno. Con el amor, con el sufrimiento, con cada uno, cómo se toma la pareja y las rupturas. Totalmente. Que son siempre difíciles. Muchas gracias por venir, chicas. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer, como siempre. Y no se lo pierdan, ¿no? Hoy miércoles, entonces, hora de nuevo, repitamos. 20 horas en la sala Melanie. 20 horas en la Melanie. Así de simple. Bien, ¿vamos al corte? Chata.